Nos despedimos con la siguiente información, noticia positiva sin duda alguna para estudiantes en el departamento de Oruro. Más de 5 mil computadoras CUA han sido entregadas. Con ello nos despedimos. Muchísimas gracias por su atención. Buenas tardes. Más de 50 unidades educativas del nivel secundario de la ciudad de Oruro fueron beneficiadas con la entrega de 5 mil 415 computadoras CUA. Esto será directamente para estudiantes de quinto de secundaria. Ahora podemos acompañar dotando tecnología, teniendo buenas infraestructuras. Y quiero decirles queridos estudiantes, se van llegando a esta clase de dotaciones es gracias a la lucha de sus profesoras y profesores, de sus padres de familia. Una lucha para poder recuperar nuestros recursos naturales. Queridos estudiantes, han mejorado la economía y hemos decidido, primero, cómo dotar computadoras a sus profesores. Hemos cumplido. Falta poco para los nuevos ítems. Profesoras, profesores, este año vamos a completar a los nuevos ítems que tienen profesores en su computadora. Pero después pensamos ahora a los estudiantes. Como la economía va creciendo, hay que dotar computadores de estudiantes. Saludos, felicito al hermano alcalde. Ya estamos con quinto de secundaria. Y quiero que sepan, si la economía sigue creciendo y los alcaldes, como nuestro hermano alcalde de la ciudad de Oruro, decide comprar, pagar 50%, otro 50% del gobierno nacional para el quinto de secundaria. Ojalá, hermano alcalde, el próximo año ya no estamos con quinto de secundaria, ya con cuarto de secundaria con computadoras. De esta manera, avanzar, avanzar. Asimismo, niñas y niños del nivel inicial fueron beneficiadas con la entrega de 600 tablets, con una inversión de más de 16 millones de bolivianos. Y tenemos que saber apreciar este instrumento de estudio. Quiero decirles a mis compañeros que les den un buen uso, que les saquen todo el aprovechamiento, ya que ahora tienen la posibilidad incluso de poder llevar estas computadoras a sus casas. Entonces, denle un buen uso, cuiden esas computadoras. Y nuevamente quiero agradecer al hermano presidente por brindar este apoyo a la educación. Y vamos a seguir trabajando, y con el apoyo de nuestro presidente, vamos a seguir mejorando la educación, porque desde la gestión que él está, la educación ha ido mejorando bastante. Recordamos siempre como antes teníamos que nosotros tramitar los títulos de bachiller, y ahora salimos con títulos de bachiller, compañeros. Asimismo, estudiantes agradecen al primer mandatario por el apoyo que se brinda a la educación, ya que con la implementación de nuevas tecnologías, se mejora el proceso de aprendizaje. No, al hermano presidente, decirle muchas gracias, que va a ser una gran herramienta que nos va a servir. Para nuestra educación, más que todo, innovando, ¿no, señor presidente? Preocupándose por nuestra educación, para que estamos a la altura de los otros países. Y le doy por seguro al señor presidente, que vamos a ser grandes profesionales con estas herramientas que nos da. Porque puede darme siempre, para llevar a... Muchas gracias a Levo, porque él me ha dado todo. Sí, Levo, hermano presidente, muchísimas gracias por la dotación de las Kipus, que son bastante necesarias en el estudio, y que ya es una alegría poder tener las Kipus en nuestras manos, que nos van a servir de ahora en adelante en toda nuestra carrera para poder estudiar.